Arrestaron a actor de Empire por fingir ataque racista y homofóbico Jussie Smollet había denunciado que dos sujetos lo golpearon y le tiraron lavandina por ser afroamericano y gay El joven fue detenido acusado de contratar a dos personas para que lo ataquen. Más detalles en la nota El actor afroamericano Jussie Smollet, que interpreta a Jamal Jones en la serie Empire, fue arrestado luego de que fingiera un ataque racista y homofóbico Jussie Smollet había denunciado que dos sujetos lo atacaron en Chicago y le arrojaron lavandina Sin embargo, luego de investigar comenzaron a surgir varias contradicciones La policía crea que el actor le pagó a dos hermanos nigerianos para montar el ataque ¿Qué es el actor? 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 El actor estaba acusado de alteración del orden público barra presentar una denuncia falsa a la policía Finalmente Smollet fue arrestado este jueves Al igual que cualquier otro ciudadano, se presume la inocencia de Smollet, sobre todo cuando ha habido una investigación como esta En la que la información, tanto verdadera como falsa, ha sido filtrada numerosas veces, aseguraron sus abogados en un comunicado Los hermanos que participaron del ataque fueron captados por cámaras de seguridad cuando compraban máscaras de esquí Los nigerianos abandonaron Estados Unidos después del ataque Se trata de Ola y Abel Osundaido, quienes trabajaron como extras en Empire. Los nigerianos abandonaron Estados Unidos después del ataque ¿Qué es el actor? La cantante Cardi B criticó duramente a Jussie Smollet luego de conocerse la noticia ¿Qué es el actor? ¿Qué es el actor? Nada de él Siento que jodió el mes de la historia negra, hermano. Maldita sea, dijo en un vivo de Instagram . En Chicago, el actor estadounidense Jussie Smollet, celebre por su participación en la serie Empire. . Fue arrestado por la policía local tras ser acusado de presentar una denuncia policial falsa para incrementar su salario en Fox. . 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 Celebridades, comentaristas e incluso candidatos presidenciales mostraron empatía tras algo que fue coreografiado por un actor Ed Mequeda rondando en la cabeza la pregunta ¿por qué? apunto. . Para el superintendente, la respuesta a la pregunta se encontraría en el relato que habría entregado el actor a uno de los hermanos involucrados en el montaje, que estaba insatisfecho con su salario en Fox. . Para Smollet, no se trataba de dos desconocidos, el primero es su personal trainer y ambos participaron como extras en Empire. . Como cualquier otro ciudadano, Smollet disfruta de la presunción de inocencia, particularmente cuando ha habido una investigación como esta en la que la información, tanto verdadera como falsa, se ha filtrado repetidamente. . . Comentaron los abogados del actor, Todd Pug y Victor Enderson en un comunicado. . . . . Según medios locales, los sospechosos Ola y Abel Osundario afirmaron que Smollet estaba disgustado porque una carta amenazadora que había recibido anteriormente en los estudios de Chicago donde se filmó Empire no había tenido la repercusión suficiente. . . . Arrestaron a actor de Empire por fingir ataque racista y homofóbico. . . . Jussie Smollet había denunciado que dos sujetos lo golpearon y le tiraron lavandina por ser afroamericano y gay. . 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 El actor afroamericano Jussie Smollet, que interpreta a Jamal Jones en la serie Empire, fue arrestado luego de que fingiera un ataque racista y homofóbico. . 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 La policía crea que el actor le pagó a dos hermanos nigerianos para montar el ataque. . . . Anthony Guglielmi, portavoz de la policía, señaló que el actor estaba acusado de alteración del orden público barra presentar una denuncia falsa a la policía. . . . . . . . . . Al igual que cualquier otro ciudadano, se presume la inocencia de Smoyed, sobre todo cuando ha habido una investigación como esta. . En la que la información, tanto verdadera como falsa, ha sido filtrada numerosas veces, aseguraron sus abogados en un comunicado. . Los hermanos que participaron del ataque fueron captados por cámaras de seguridad cuando compraban máscaras de esquí. . . . Se trata de Ola y Abel Osundaido, quienes trabajaron como extras en Empire. Los nigerianos abandonaron Estados Unidos después del ataque. . . La cantante Cardi B criticó duramente a Jussie Smoyed luego de conocerse la noticia. . . Estoy realmente decepcionada de Jussie Smoyed . Estoy realmente decepcionada de él. . Siento que jodió el mes de la historia negra, hermano. ¡Maldita sea!, dijo en un vivo de Instagram. . . . En Chicago, el actor estadounidense Jussie Smoyed, célebre por su participación en la serie Empire. . 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 el dolor y la ira del racismo para promover su carrera, apuntó Eddie Johnson, superintendente de la Policía de Chicago en un punto de prensa cuyas declaraciones reproduce BBC Mundo. Smollet pagó US 3.500 dólares, alrededor de 2.294.000 pesos, para montar este ataque y en el proceso arrastrar a la reputación de Chicago al lodo, apuntó. De acuerdo a Johnson, el actor trató en un primer momento de ganar atención enviando una carta falsa con lenguaje racial, homofóbico y político, a los estudios Fox, etc. Este truco publicitario es una cicatriz que Chicago ciertamente no merece, apuntó el superintendente. De acuerdo a declaraciones de Anthony Guglielmi, vocero de la policía, el actor fue arrestado tras una denuncia por alteración del orden público y presentar una denuncia falsa a la policía. Según la declaración policial del intérprete, el hecho había ocurrido a fines de enero a manos de dos hombres afroamericanos. Gracias por ver el video.